¿Cuándo es mamita? A pelo. ¿Su pelo? Otro. Otro. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Mamá. Mamá. ¿Quién más? Mamá. ¿Y quién más? Mirna. ¿Mirna? Ahí está Mirna también. ¿Y quién más? Abuelita. ¿Tu abuelita? ¿Y quién más? Otra abuelita. ¿Tu otra abuelita? Su pelo. ¿Su pelo? ¿Quién más está ahí? Mamá. ¿Mamá? ¿Y quién más? Esca. ¿Richard? ¿Avisca Richard? Sí. Pero Richard es un niño. Ahí no hay niños. Oye, ¿ahí está Ceci? Es Richard. ¿Richard? ¿Cuál es Richard? ¿Este? ¿Este Richard? Sí. Oye, Richard. ¿Richard es este? Sí. Oye, Richard. Oye, ¿y Ceci dónde está? Aquí está. ¿Quién? ¿Quién es? Otra. ¿Oye está? ¿Qué? 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 ¿Dónde está Ceci, Sofía? Esca. Toma, toma. Toma. ¿Qué? 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 chas entiendes es semis ¿Estás comiendo avenita? ¿Avena? ¡Qué rico! ¡Mmm, rico! No, no la regreses, mi amor. ¡Ay, hija de tu madre! ¡Morrito! ¡Mmm! 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 el carro, siempre adelante y no miramos atrás. Si un niño se cae, primero el niño, si un niño se cae, la levantaremos y si un niño se cae, lo levantaremos y si un niño se cae, lo levantaremos y no miramos atrás. Si una niña se cae, la levantaremos y si una niña se cae, la levantaremos y no miramos atrás. Y si el diablo se opone, lo atropellamos y si el diablo se opone, lo atropellamos y si el diablo se opone, lo atropellamos y no miramos atrás. Arriba, bajo. ¿Cómo? Arriba, bajo. ¿Cómo va? Arriba, bajo, arriba. Adentro, afuera, arriba, abajo. ¿Qué feliz estoy? Adentro, afuera, arriba, abajo. ¿Qué feliz estoy? Adentro, afuera, arriba, abajo. ¿Qué feliz estoy? Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Había Un sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Que temblaba de frío, frío, frío Su mamá la zapa, zapa, zapa Siempre le decía Que tenía un amigo, amigo, amigo Que se llama Jesús Oye, pollito Abre tu pollito Gallina Gallina Ándale, habla fuerte Pollito ¿Cómo? No, no se escucha nada Pollito Fuerte, fuerte Pollito Chicken 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 Fuerte Gallina Gallina Lápiz Pal Lápiz Pal Y pluma Pal Ventana Plina Puerta Mesa Pal Y piso O Una vez más Pollo Gallina 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 Lápiz Péncil 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 Y pluma Pen Ventana Puerta Puerta Mesa Pal Y piso O ¡Ay, hermosa! ¡Pisosa! ¡Pisosa!